Bueno, el siguiente jabón que vamos a hacer, chicas, va a ser el de perritos. Y quiero platicar algo acerca del jabón de los perritos. Bueno, no sé cómo sea con ustedes, pero en mi caso, mi perro es el amor de la casa. O sea, yo puedo regañar a mis hijos, pero mi perro jamás. Él sí es el amo, dueño y señor de mi casa. Ok, bueno, pues entonces, algo que es bien importante que todas sepamos es que la piel de los perritos es todavía mucho más delicada que la piel de nosotros. Si bien es cierto que nosotros podemos utilizar a lo mejor un jabón de glicerina del que manejamos regularmente, sí tenemos que tomar en cuenta que el pH de la piel de un perro es diferente al pH que nosotros tenemos. Insisto, su piel es mucho más delicada. Pensando en todo esto, el ingeniero me comentaron que tenían ahora una nueva base de jabón, que se las quiero mostrar. Esta base de jabón ya viene con color, la hacen de diferentes colores. En este caso, bueno, pues me mandaron esta para que yo la probara. Y este jabón es diferente a los jabones que regularmente hacemos. Y quiero hacer énfasis en cuál es la diferencia. Y lo tengo aquí anotado, porque no se crean que todo me lo aprendo. Este jabón lo que tiene es que contiene unos ingredientes, bueno, en principio es un shampoo, no es un jabón. Es un shampoo sólido y contiene piretrinas, es lo que se llama. ¿Se acuerdan que la semana pasada me preguntaban por un shampoo antipulgas, todo esto? Bueno, estuve investigando y las piretrinas son una mezcla de compuestos orgánicos que se van a encontrar en las flores. Es un compuesto completamente natural y que se ha investigado que precisamente para el uso en mascotas es de baja toxicidad. Por lo tanto, nos permite tener la tranquilidad del uso en nuestros perritos, pero sí va a tener la cuestión de que crea un efecto como insecticida. Bueno, ahora sí que mata las pulgas en este, perdón, en este caso, ¿ok? Entonces, las piretrinas es como uno de los ingredientes más eficaces para los jabones antipulgas. En este caso, como les digo, este shampoo ya lo trae. Es muy sencillo hacerlo. Yo, de hecho, me dejaron una muestra, o bueno, más bien me dieron muestra y nosotros, yo hoy, se supone, espero yo que ya mi hija haya bañado a mi perro, porque es con el que vamos a hacer la prueba, ¿ok? Como les digo, mi perro es el más, más consentido. De hecho, yo difícilmente lo baño en casa, regularmente lo llevamos a una veterinaria a que lo bañen. Pero bueno, con esto de la pandemia, su veterinaria está en Tulancingo, en Hidalgo, y bueno, pues no lo puedo llevar. Así es que este jabón lo voy a empezar a usar. Ya les platicaré cómo me va con mi confit. Pero bueno, lo que yo hice es, la barrita como viene, completita, pues con eso es con lo que dejé para que lo bañaran sin ningún otro ingrediente. Sin embargo, para la receta que vamos a hacer hoy, sí vamos a agregar dos extractos que nos van a ayudar a potencializar el efecto que va a tener en las pulgas específicamente. Si tu perrito no tiene pulgas, lo puedes omitir, aunque también hay que comentar que este jabón no solamente las va a eliminar, sino que las va a repeler. Por lo tanto, si no tiene pulgas, bueno, también te va a ayudar a ese efecto de que no se le suben, ¿ok? Entonces, bueno, voy a meterlo al horno mientras. Y bueno, como les comentaba, este es un jabón sumamente sencillo. O sea, realmente lo único que vamos a hacer es que nosotros le vamos a agregar extracto de aloe vera, que lo que va a hacer es darle como un poquito de humectación a la piel del perrito, como siempre vamos a ocupar una cantidad pequeña, y también le vamos a poner extracto de romero, que el extracto de romero en sí también funciona como un repelente, ¿ok? Entonces, como yo les decía, el jabón ya es muy bueno, tal cual como viene, pero lo que vamos a hacer es potencializar los efectos que va a tener el jabón, ¿ok? Entonces, bueno, algo que también les quiero comentar, porque les digo que yo ya, este, yo trato de hacer como mi tarea antes, yo quiero mostrarles cómo quedan. Miren, yo ya los puse aquí. Y, ajá, vean, quedan súper bonitos. La verdad es que a mí me gustó mucho la, la, este, pues la idea, porque además, pues, miren, muy coquetos, como para llevarlos a una veterinaria y ofrecerlos. La verdad es que quedan muy bonitos. Pero algo que les quería comentar, que me di cuenta, es que la base solidifica más rápido. Entonces, sí lo que les recomiendo es, hagan este tipo de jabones para sus perritos, pero si le van a agregar muchos ingredientes, deben de ser muy rápidas, ¿ok? Porque sí llega a solidificar más rápido. ¿Qué otros ingredientes pueden agregar a sus jabones para, este, para perritos en este caso? Le pueden poner un poquito de avena. La avena también es un buen ingrediente para los jabones, para, para más, bueno, para perros, ¿ok? Específicamente. Sí quiero dejar claro que esta receta es para perritos, no es para gatos, no es para ningún otro tipo de animalito, ¿ok? Hasta ahorita, bueno, yo estoy esperando que me, que me manden la, la ficha técnica para que yo ya les pueda decir un poquito más. Miren, acuérdense que aquí, bueno, aquí, no sé si vieron, por aquí andan todavía estos grandecitos, pero ya no lo voy a volver a meter porque ya tiene suficiente temperatura para que solito se vaya deshaciendo, ¿ok? Entonces, bueno, lo que, a lo que yo les decía es que ustedes tengan mucho cuidado porque solidifica muy rápido. Ya lo platicamos en las clases anteriores. Si por alguna razón sientes que te solidificó muy rápido y no lo terminaste de vaciar o no terminaste de poner los ingredientes, al igual que los demás jabones, mételo solamente unos segunditos a que leve un poquitito la temperatura, lo, lo mueves y no tienes ningún problema, ¿ok? Bueno, entonces, ahorita lo que hice es tratar de que baje un poquitito la temperatura para agregar los extractos. Como les decía, vamos a ponerle extracto de aloe vera, un octavo, ¿ok? Porque nada más estoy haciendo 100 gramos de jabón, le voy a poner un octavo de aloe vera y un octavo de extracto de romero, ¿ok? Otra vez les vuelvo a comentar, no se angustien, si no tienen las cucharitas, un octavo corresponde a 10 gotas, ¿ok? Si alcanzan a ver cómo ya se empieza como a solidificar. Este jabón, ustedes pueden agregarle, este, el aroma. Ojo, aquí sí quiero ser muy específica, chicas. Si van a usar aceites esenciales, tengan mucho cuidado. Insisto, yo siempre se los he dicho, yo no soy experta en aceites esenciales. La piel de los perros es demasiado delicada, así es que si ustedes deciden ponerle aceites esenciales, sí es necesario que antes se, pues sí, se informen muy bien si es que ese aceite en específico no les va a, este, pues sí, a causar ningún efecto a la piel de sus perritos. Y entonces, bueno, como sabemos, los aromas no tenemos ningún problema. Voy a agregar una cantidad aproximadamente, como siempre les he dicho, son unas 20 gotas, y ya lo voy a vaciar a mi molde, ¿ok? Como les dije, esta receta es sumamente sencilla, sobre todo por el hecho de que el jabón ya está hecho, ¿sí? No lo estamos haciendo a partir de cero, digamos, de una saponificación, sino que este jabón ya tiene la cantidad, pues, adecuada de las piretrinas, en este caso ya tiene el color, y bueno, pues lo único es como ponerle un poquito de aroma para que, bueno, pues sea más agradable, en el caso, pues, para nuestros clientes, ¿no? y para que al momento de que, pues, nuestro perrito termine bañado, pues, huela rico. Pero, como les digo, en realidad es una receta sumamente sencilla, partiendo de que nuestro jabón, pues, ya está previamente listo, ¿ok? Bueno, miren, por ejemplo, aquí, a mí, a mí me queda este poquito de jabón. Al ratito, ya que tenga yo un poquito más de tiempo, pues, lo único que hago es lo vuelvo a meter unos segunditos al horno, y, este, y, pues, lo vuelvo a vaciar aquí, ¿ok? Y, pues, lo vuelvo a vaciar aquí, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!